casi me matan en los comentarios qué día preferís que suba vídeo y a qué hora voy a estar leyendo a todos porque quiero implementarse cerca de dos días o cada tres vídeos ya los quiero disfruten este vídeo a sopa el arquero de ferro chaipa después seco nico rodri cosco pero el equipo de marquito y después otro equipo marquitos axel y de algunos no me acuerdo pero el equipo de marquitos básicamente arrancó el partido dos equipos bastante picados bastante picados y traje seco pero un lindo para rodri 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 era buena era muy bueno un hermoso paso marquito la para recibe tira toca chaipa marquito pico que no llega y era la contra del equipo de marquito que se viene con el flecha el flecha el flecha el flecha el flecha bomba 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 el arquero de ferro y gol todo el equipo hermoso ahora sí rodri ahora sí rodrigo nicolás ahora sí rodrigo nicolás ahora sí rodrigo así hermoso no no voy a poner nunca el remis de uuuy rodrigo nicolás qué bien rodrigo qué bien ah y regalo la regalo la regalo la regalo y ahora para quitarse en cara para quitarse en cara y el pase el pase el pase el flecha de nada para hoy y hermoso pase que le meten a mar y para quitarse una y si maxi pizarro y ahora sí rodrigo la abre para afuera la pide adentro de vuelta se la filtran a rodrigo las horas y rodrigo del 10 el 10 el 10 el 10 el 10 a dónde no festeja no festeja ahora sí rodrigo la marca de marquito tira el centro para coco era muy buena por la parte del número 4 equipo de seco la juega para sí 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 y ahora sí rodrigo y de vuelta con lo mismo rodrigo el pase para el medio y nt 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 nicolás llega a agarrar no nada nico rodrigo 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 intenta rodrigo intenta el juego para afuera y lo mató le tiene un compromiso hijo de puta pide perdón rodrigo sí por favor un marquitos medio la flecha va a encarar no te digo yo bombas juan para con rodrigo rodrigo la juega con chaipa chaipa que es la juega para la otra punta la otra punta ven a rodrigo ven a rodrigo le pegan un vaso al arco gol 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 la toca rodrigo eso pase marquitos que maga y ahora sí la juega para afuera el hermoso enganche para adentro recorta se le da vuelta a marquito marquito que va a intentar hacer con la cerca de trasero el surdo y este le pega y este le pega y este le pega te dije le pega le pega y le comieron justo boludo marquito que le pasa el flecha lo vio pasar al otro o va a intentar él y lo pasa lo pasa lo pasa y ahora sí bomba no nada así nico salen de contra el equipo de seco por favor rodrigo en cara hola sean tranquilo tranquilo puso la tranquilidad rodrigo el equipo de de fe y ahora y ahora agárrate y ahora agárrate y ahora agárrate para acá está acá nos pasa a la pelota nico lo ven morales morales que va a intentar de una bus para ese recorte morales y recorte morales rodrigo el 10 con el 10 de leo leo con la marca de chaipa chaipa con axel y axel que hace el recorte le pega le queda morales morales en cara morales rodrigo rodrigo morales 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 bomba como era buena una vez más el equipo saca el 4 lindo trabe ahora si hay para que sigue se va a nuestra marcos marquitos marquitos zurda leo se confundió se confundió se confundió hermos ahora sí leo centro nada maga por abajo nada sale rodrigo nicolás ahora sí la pasa morales 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 rodrigo morales rodrigo vuelve nico nico que encara nico con el paso morales morales que le agarra morales que arranca moral no para pero corren morales morales que pasa entre dos rodrigo morales y pensaba pasar a la nico rodrigo rodrigo en la marca rodrigo del pase se le cruzó chaipa morales morales bomba marquitos lo vio al flecha el flecha que corre flecha que corre flecha que corre flecha que resuelve pasa nada el 4 lo vio lo vio le queda igualmente a morales morales con el enganche chaipa que hay que se olvida la pelota y ahora si leo sale flecha flecha que corre ahí llega el flecha de la fecha bombazo linda que linda que flecha uff casi me matan flecha saca lo vio hermosamente y llega leo a un golazo fede fede resuelve en rodrigo rodrigo que va a ser rodrigo de bicicleta rodrigo la bicicleta rodrigo la bicicleta rodrigo se lo llega a tocar nueve para nico nico que vuelve con rodrigo de chilena no rodrigo frena coscu rodrigo coscu rodrigo arquero rodrigo la bicicleta para todos lados se parece cristiano el 2007 ahora sale el equipo de marquito con leo leo que lo vio a marquito pero arranca el arranca el lo ve a marquito marquitos frena botines amarillo que saca hermoso leo uff se da vuelta en cara tira más quito solo tira pase fede arranca fede pasa fede sigue morales la marca de coscu fede leo la u hermoso para no logra no logra y morales morales la para tranquilo lo vio a rodrigo rodrigo pasa llega el flecha flecha rodrigo llega rodrigo si la agarra barro bastante igual a mí me toca y me quiebra por el que queda solo con la marca de flecha el fecha con la marca gana y ahora en cara marquitos era muy bien muy bueno lo vio al flecha el flecha de la que al libre el flecha para definir marito coscu 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 muy corta y ahora nico toca justo coscu nico que juega con el 4 el 4 el 4 con rodrigo y no llega el pase y ahora gonza que sale por aquella punta con chaipa que no llega la cara le queda axel la flecha la flecha el flecha leo bomba de leo será buena la buena rodrigo 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 era muy buena rodrigo 2-2 le queda morales define afuera marquitos marquitos en cara tira por abajo nada pase marquitos lleva morales con la marca al flecha fecha se la muestra toca muestra tira marquitos no quiero quiero bueno que se anima morales que se anima a pasar morales gol 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 para marquitos marquitos no tiene pase se quedaba atrás tira largo y nico nico sale con un pie a pie para morales morales que se anima no morales no para los morales no para última fue la última 10 hat-trick del 10 no